Lo único que estamos viendo aquí es el frente, porque de ahí para atrás es un cataratón inmenso. Vean a Quique, vean a Quique, venía preparado para el solazo. Me dijeron que era un país cálido, ven al sol, a las playas y mira. Lo estafaron. Aquí tenemos a la princesa de Zapatón. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a visitar la catarata, el rey en la comunidad indígena de Zapatón y estamos aquí con nuestro invitado de hoy, el Soquique. Damas y caballeros, para mí es un gran honor presentarles al invitado especial que tenemos el día de hoy, Don Quique Arnaiz, un aplauso para Quique. Un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme. A Quique, para los que no lo conocen, Quique es un nómada, un viajero, anda por todo el mundo grabando los mejores lugares que tiene este planeta para ofrecernos y ahora se encuentra en Costa Rica. Precisamente cayó en el paraíso, anda conociendo Costa Rica, vamos a ir a conocer Catarata, el rey, que últimamente es como muy famosa aquí, es en una comunidad indígena en Zapatón. Que hay muchos datos interesantes que se los vamos a ir contando en el camino. Y paramos aquí porque la llegada es impresionante. Nos atropellan, Quique. Nos boicotean. ¿Cómo se dice allá? Nos boicotean. Eso. Como les decía, la llegada aquí, simplemente la llegada es impresionante. Aquí no se nota tanto, pero ya van a ver el lugar por el que vamos pasando. Está increíble, así que vámonos, mae. Amigos, en este momento ya llegamos a la comunidad de Zapatón. Como pueden ver, el hombre ya está pero clavado entrando al almuerzo, que se ve buenísimo. Aquí nos encontramos con un restaurante que es en el lugar donde nos reciben. Ahorita les voy a ir dejando toda la información para que puedan venir a este lugar. Y además un montón de datos interesantes. Porque esto es una comunidad indígena, pertenece a los indígenas huetares. Y aquí desde el restaurante tenemos una vista que allá al puro fondo se ve Manuel Antonio. Imagínense, desde aquí vemos la joya de Manuel Antonio. Y dicho esto, antes de visitar la catarata, siempre se los he dicho y se los seguiré diciendo. Primero lo primero, así que vamos a almorzar y ya de aquí salimos hacia la catarata. Amigos, ya almorzamos y ya nos vinimos un poquito más para abajo. Es más abajo del restaurante. Si traen un 4x4, caminan menos, caminan apenas como 800 metros, que es esta caminata que estamos haciendo. Y si no traen... Hijo de pucha. Y si no traen 4x4, tienen que dejarlo más arriba y caminan como 3 kilómetros, 4 kilómetros de ida y de vuelta. Como ven, este sendero va aquí metido en la montaña. Vamos con un guía 100% local. Aquí de Zapatón y con un español. De hecho, este es el primer español en visitar Catarata el Rey. Me siento un privilegiado. Todo un privilegiado, Quique. Una locura esto. Vean la vista aquí en el sendero. Tenemos todo el valle de frente. Vean qué lindo. Amigos, lo que les quería contar acerca de este proyecto. Es que, como les dije, está dentro de una comunidad de indígenas, de los indígenas huetares. Y esta comunidad se llama Zapatón. Este proyecto que hasta hace unos meses fue que sacaron a la luz esta catarata. Porque anteriormente solo la visitaban los locales. La gente de aquí mismo, el pueblo, iba y se bañaba y demás. Y ahora que la abrieron a todo el país, a todo el mundo. Ha sido algo súper bueno para toda la comunidad. Porque aquí no hay fuentes de empleo. Aquí adentro en Zapatón no hay fuentes de empleo. Básicamente la gente siembra, cosecha, tiene su ganado, etcétera, etcétera. Pero al abrir este proyecto se generaron un montón de empleos. Ahora hay guías, hay cocineras, hay encargados de atender a los turistas, a la gente que llega. Entonces ha sido súper bueno, como les digo, para toda la comunidad. Así que los invito a que apoyemos estos proyectos y a que vengamos a darnos un súper paseo. Porque, o sea, vean este lugar y ya me imagino lo que nos espera. Amigos, en este momento estamos frente a Catarata, el rey. Nos acaban de decir que por ser la época seca está un poco baja de caudal. Pero aún así es demasiado imponente esta catarata. Ustedes tienen que ver esto. Ahí tienen a Kike, que casi no sabe tomar fotos. ¡Haga su mejor intento, Kike! Aquí nos vinimos a explorar un poquito más arriba en la catarata porque está impresionante este lugar. Hay que subir con muchísimo cuidado. El lugar está un poquito resbaloso y vamos a ir a verla un poquito más arriba. También, como acaban de ver en el video, lo único que estamos viendo aquí es el frente. Porque de ahí para atrás es un cataratón inmenso. Demasiado chiva. Ya estamos arriba y realmente la vista desde aquí es impresionante también. Vean hacia abajo. Después de ver Catarata, el rey con Don Quique. Obviamente todo rey tiene que tener una princesa, ¿sí o no? Todo rey tiene que tener una princesa. Así que vamos a ir a Catarata, la princesa, que está aquí a 150 metros. Dicho es una pequeña corrección. Es a kilómetro y medio más o menos que está la otra catarata. No son 150 metros. Aquí vamos subiendo a la pura orilla de la otra catarata. Entonces, dos cosas. Uno, es demasiado tuanis porque tenemos la catarata aquí a un lado. Y dos, está bastante, bastante inclinado. Aquí llegamos a un punto, a un alto. Y aquí es donde inicia Catarata al Rey. De aquí para abajo es donde está el cataratón que acabamos de ver. Bichos, como les digo siempre, y como tenemos que saberlo siempre, estamos en Costa Rica, llegamos con sol y ahora se vino un aguacero. Vean a Quique. Vean a Quique, venía preparado para el solazo. Me dijeron que era un país cálido. Ven al sol, a las playas y mira. Lo estafaron. Una mentira, Quique. Si es tan verde, esto es por algo, ¿no? Hay que alimentar esta naturaleza. Así que ya saben, siempre estén preparados para la lluvia. Por más soleado que esté el día, pueden estar en la playa a 40 grados centígrados. No hay que exagerarlo tanto. Pero estén preparados para la lluvia, siempre. Aquí tenemos a la princesa de Zapatón. Amigos, aquí ahora Quique les va a realizar una entrevista a unos locales aquí de la comunidad de Zapatón, que la pueden ir a ver al canal de Quique. Está súper, súper interesante con toda la información de este lugar. Aquí nos acaban de traer una cortesía, nada más y nada menos que chicha de maíz. Nunca en la vida he probado la chicha, no sé si Quique ya la ha probado. Sí, pero nunca he probado la chicha de aquí. La chicha de Zapatón. Salud. Salud. Está bien rica, ¿eh? Está muy buena, está muy, muy buena. Está suave, dulcito. Está muy rico, no sabe para nada a alcohol. No, no, pensé que iba a ser más fuerte. Para nada, para nada sabe a alcohol, está buenísimo. Una bebida traicionera, en pocas palabras. Bueno, amigos míos, ya estamos de vuelta en la soda, donde iniciamos la aventura el día de hoy. Como vieron, Quique grabó una entrevista súper interesante con locales acá de la comunidad indígena de Zapatón, hablando de curiosidades, de cómo han mantenido la cultura y diferentes temas súper interesantes. Para que la vayan a ver, aquí en la descripción les voy a dejar el video y el canal de Quique, que por cierto, de corazón recomendado. Si quieren aprender fotografías, si quieren aprender del mundo profesional de la foto. Si quieren aprender acerca de ser nómadas digitales, de viajar por el mundo haciendo fotografías y demás, bueno, ahí lo van a ver bien en el canal de Quique, así que de verdad súper recomendado. Vayan a echarle un ojazzo, se los voy a dejar en la descripción. Gracias a Quique por acompañarnos. Gracias a ti por esta aventura. Fue un placer haberlo traído por acá y seguimos. Seguimos en los siguientes videos, van a ver diferentes lugares que vamos a visitar para que Quique se lleve la mejor experiencia que se pueda aquí en Costa Rica. Así que espero que hayan disfrutado este viaje tanto como nosotros y pura vida. Pura vida. ¡Suscríbete al canal!